Esta importante declaración la emite la prestigiosa Organización Marítima Internacional que aglutina a los representantes de las más destacadas líneas navieras del mundo desde donde se promueve el desarrollo de las terminales portuarias comerciales. Y nosotros ya tuvimos la certificación por cinco años en el Pacífico que sería Corinto, San Juan del Sur y el Puerto Sandino y ahora vamos para el Caribe donde van a certificar el puerto de rama a Barlencio y el puerto de Bluefield. Y esperamos en el futuro que nos certifiquen el puerto de Puerto Cabeza. La autoridad de la empresa portuaria nacional informó que entre el 18 y el 20 de este mes arribará al puerto San Juan del Sur un crucero con al menos 3 mil turistas a bordo. Cabe mencionar que 14 de estos buques de pasajeros cancelaron sus viajes al país por temor a la situación de inestabilidad provocada por grupos violentos. Más turistas vienen, más ingresos tenemos y también hay ingresos para la población, pues los dueños de los buses, microbuses, motonetas, restaurantes y sobre todo los artesanos que venden sus productos a los turistas en ese momento. Por otra parte, gracias a las múltiples actividades turísticas que se mueven en el puerto Salvador Allende de la capital, unas 18 mil 500 personas visitaron este sitio en la última semana, cifra que demuestra la recuperación de la confianza en la seguridad y tranquilidad que ofrecen estos espacios de recreación. Para TV Noticias, Román Rodríguez.